Para reforzar las tareas de vigilancia en las distintas regiones del Estado, el gobernador Guillermo Padrés hizo entrega de 46 patrullas a 32 municipios sonorenses, con una inversión de $15.606.000 provenientes de recursos estatales. Con esta acción, suman ya 354 unidades entregadas en la actual administración dentro del programa de equipamiento para la seguridad en el marco de la Cruzada por la Seguridad. El gobernador Padrés dijo que los cuerpos de seguridad seguirán siendo apoyados con equipo y nuevas tecnologías que les permitan hacer labores de inteligencia y den resultados concretos en esta importante tarea. En ese sentido, destacó las reuniones que ha sostenido con los titulares de Sedena, de Marina, PGR y con Miguel Ángel Osorio Chong, titular de SEGOV, para empatar estrategias y trabajar con un solo objetivo que es la seguridad y la atención de los ciudadanos. Por su parte, el secretario ejecutivo de Seguridad Pública, Ernesto Munro Palacio, llamó a los alcaldes a asumir la responsabilidad que les corresponde en las tareas de seguridad. Cumplir con la ley de tránsito, no permitir que circulen carros con vidrios polarizados, ver la situación de placas y la legal procedencia de vehículos son tareas propias de los municipios que muchas veces no se hacen a punto.